Después de renunciado por el alcalde Armando Calidoni el pasado sábado de un aumento al peaje de 12 lempiras, entre otros impuestos que se incrementarán en el nuevo plan de arbitrios 2015, algunos sanpedranos han mostrado su posición frente a esta medida. Y algunos manifiestan que el alcalde sanpedrano pretende cobrarles a los propios sanpedranos los derroches del presupuesto de la comuna. Efectivamente, como regalo de Navidad al raquítico bolsillo de este pueblo le están dando un grosero garrotazo. Esta municipalidad de San Pedro Sula con su flamante alcalde don Armando Calidonio está pretendiendo aprobar plan de arbitrios en el cual pues está aumentando al 100% el peaje, o sea que de 6 lempiras pasaría a 12 lempiras, lo que es totalmente grosero. Además también pretenden aumentarle al pago de los impuestos por los bienes inmuebles y otras tasas tributarias. Realmente esta es una grosería que quieran sacarle al pueblo los dineros que tienen que pagar por los despidos arbitrarios que están sucediéndose en la municipalidad de San Pedro Sula y para pagar también todo ese activismo que nosotros miramos que se está contratando y que no está haciendo absolutamente nada que beneficie al pueblo. Este gobierno ha aumentado el cobro de impuestos en el país y San Pedro Sula no es la excepción. Y hoy queremos hacer una protesta porque creemos que este régimen se ha caracterizado por es altamente represivo. A nivel nacional hay una serie de violaciones a los derechos humanos. La política de seguridad basada en la militarización ha propiciado tantas violaciones a los derechos humanos. La criminalización de la protesta social y a nivel local pues obviamente este paquetazo que pretende implementarse aumentar el 100% al viaje va a afectar a todo el sector del Valle de Sula que viene a esta ciudad y también va en lo que es el cambio de toda la tarifa de arbitros que hay actualmente lo cual también va en contra de los sectores desposeídos. Entonces justamente en este día que se celebra la declaración internacional de derechos humanos estamos moralmente obligados a salir y protestar. Varios miembros del Frente Nacional de Resistencia Popular presumen que el dinero recolectado de los presupuestos de la comuna San Pedrana, Armando Calidonio los utiliza para mejorar su situación personal. No solo es eso, fíjese que ayer, para mí no es tan lejos, ayer en un medio de comunicación dice que el incremento no es para beneficiarlo a él. Oígame, vaya a ver cómo está depavimentado el camino hacia su casa. Cemento y diálico, amigo. Ojos de gato, o sea que no, 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 no me venga con cuentos. En cambio, un camino que sí se necesita, una calle que sí se necesita, un acceso que se necesita, que es el decisimo para San Pedro, a duras penas se están haciendo el cambio en el hombro de la calle. No, no, y cinco millones están gastando ahí, más se gastó, insisto, en el acceso hacia la casa de Calidonio. Entonces, obviamente está falseando, obviamente está buscando mejorar su condición personal. Necesita incrementar los recursos para poder pagar prestaciones. Ese es el problema que tiene, ya tuvo una readecuación de la deuda. Mañana es la reunión del alcalde de San Pedrano, junto a sus regidores, donde discutirán el plan de arbitrios 2015, en el cual se incluyen incrementos en los cobros del peaje, bienes inmuebles, desechos sólidos, la concesionaria de aguas, entre otros. En cámaras, Ricardo Garay, Román Paz, Campus Televisión.